El desprecio de la historia. Está cargado de conocimientos como siempre. Más sin en cambio. El doctor Stern. Y el día de hoy tenemos, la verdad les voy a confesar, es que hay un poco un déjà vu aquí porque ya grabamos otro programa con él, pero este lo vamos a sacar antes porque decidió quedarse a otro episodio. Nuestro querido amigo, no es ni siquiera un invitado, lo dije también en el otro episodio, es parte de la familia del desprecio de la historia y no nada más parte. No es ni siquiera un invitado, nada más se coló aquí. Se invitó eso. El güero Cocón, damas y caballos. Ya feliz, feliz. Cocis, qué alegría que estés aquí porque además, bueno, el episodio que ya grabamos que va a salir la semana que entra o dentro de dos, es este de otro tema que nada que ver, pero el de hoy es muy bonito que estés porque es la historia del castillo de Chapultepec, porque estamos promoviendo nuestra visita guiada que es el sábado y también viene Cocis. Lo que desmadre. Alguien tiene que impermeabilizar el castillo. Si no entendió usted este chiste, vaya a ver el próximo episodio. Ya le dije a Don Erick que lo publiquemos en la semana. Vea nuestro sketch La India Bonita. Vamos a publicarlo antes y luego el episodio. Entonces va a ser full circle y ahí ya pudieron ver a Cocón en doble papel, Benito Juárez y La India Bonita. Y yo de Carlota me lo traje. Mira, a ver a qué hora te pones a limpiar. La verdad está buenísimo. Es que veanlo y si no, está en el episodio 65. Lo escribimos el Dr. Stern y yo en conjunto en el lobby de mi edificio. Con Chad J.P.T. Todavía no existía. Existía. Nadie nos puede acusar. Dr. Stern. Bueno, Cocis, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy feliz. Me mamó ese pinche sketch que hicimos. Estuvo buenísimo, buenísimo. La verdad es que mi primera oportunidad actoral y la única que ha habido. Y nadie nos lo memorizamos, entonces estábamos viendo así. Ok, en ese sentido sí fallamos un poco. Estábamos viendo el prompter. Pero eso también está chistoso. También está chistoso, pero déjame decirte algo. Qué buen actor es Cocón. ¿Verdad que sí? De Benito Juárez se ponía todo serio, así que no puede ser. ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe cuál? Y La India Bonita. Sí, patrón. Hola, la patrón. La India Bonita es un personaje histórico. Entonces puede usted meterse a verlo y la de risas. Pero por lo pronto. Además, uno de los escenarios principales donde esto pasa. Es el Castillo de Chapultepec. Es el Castillo de Chapultepec. Que Don Erick se le fue y nos puso un montón de imágenes de fondo. Como nunca había ido. Ay, así es. Nos lo acaba de. Pero ya vas a ir. Ya fuiste. Y guiado. Ya fui, pero nadie me guió. Ahorita voy con el mejor guía. El mejor guía. Si les interesa venir, es el sábado. Es a las 11 de la mañana. Contacto arroba.gonguriel.com. Ahí me preguntan. Yo les mando cuánto es y ya. Ya tenemos 10 personas confirmadas, Doc. Súper. Puro Sterner. Puro Sterner. Ahora sí, doctor. ¿Qué onda con el Castillo de Chapultepec? O sea, que era un fuerte. ¿Por qué construyeron algo ahí? Pues porque sí. Está bonitado, tenía mucho verde. ¿Por qué no? A alguien se le ocurre. Pues tiene buena vista. Está cerca de reformas. Buena vista. Bueno, está cerca de reformas. Está cerca de los panchos. Porque de ahí se iban a comer a los panchos. Que por cierto, le mando un saludo a Valeria. Vamos a los panchos. Valeria Cheschitz, que es la hija del dueño de los panchos, que es mi amiga. Es más, le voy a mandar esto y a ver si la vamos al sábado. ¿Que nos patrocinamos la comida? No, bueno, no sé. ¿Por qué? Ahí sí, ya luego. Esto borra. La voy a invitar. Sí, que nos patrocinamos. Sí, no sé. No, Cheschitz. Sí, patrocinamos la comida. Mira, pronunciaste bien. Ándale, por fin hice algo viendo. Bueno, cuéntanoslo todo, doctor. Bueno. Todo esto se remonta a aquellos lejanos tiempos en que el Valle de México consistía en un lago rodeado de altas montañas. Y en medio de las montañas solo había, básicamente solo había dos cerros, digamos, en la parte central, que eran el Peñón de los Baños, que no les recomiendo mucho que vayan ahora por ahí. Qué horrible nombre, además. El Peñón de los Baños. Todo el mundo se iba a caer. No, porque luego, luego, pensando en lo más negativo y sucio, Baños, porque había aguas que eran malas, se bañaba la gente. Y otro era el Cerro del Chapulín. Que no lleves a tu novia con tu amigo, porque... La tos fue casualidad. Fue eventualidad. Porque ahí vivía el Chapulín colorado. Ándale, doctor. Lo bajó bien. Pa, 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 balazos de humor. Y no contaban con su astuce. El Chapultepec es Cerro del Chap... No, Lugar de los Chapulines, ¿no? Cerro del Chapulín. Cerro del Chapulín. Cerro del Chapulín. Tepec es Cerro. Ah, ok. El Cerro de los Chapulines. Que además, en todos lados hay Chapulines. ¿Por qué ahí habría más Chapulines? No sé. A lo mejor porque parecen Chapulines. Eso sí no sabía. Eso se me está ocurriendo ahorita. Así estamos en nuestro nivel de educación. En este... A lo mejor. A lo que se me acaba de ocurrir. Que igual... Con los Chapulines ahí con Valentín. Parece un Chapulín. Muy ricos los Chapulines. Bueno. Bueno. Que era toda esa área. El bosque de Chapultepec. Y especialmente el Cerro. Pues era considerada sagrada. Esto sí. Pero luego todo era sagrado. Agua sagrada. Hay una hoja de... La hoja, el árbol sagrado. Seguimos viendo vírgenes en las paredes del metro. De que en México hay magia. Y hay cosas sagradas. La línea verde sagrada. No. La línea verde sí. Una virgen en una tortilla. ¿Qué haríamos sin la línea verde? ¿Qué país pasa eso solo en México? Y Gona si... ¿Qué? La línea verde. ¿Qué es eso? Es como el subway. Es el subway. Exacto. Ahora no tenemos... No existen descripciones así prehispánicas muy detalladas de cómo era. Pero bueno. Más o menos. No. Esos hacían pirámides, no castillos. Pero cómo era. Pues era un cerro. Sí, sí. Un bosque, un cerro. Había manantiales. Había manantiales. De hecho de ahí traían agua con acueductos. Porque el agua del lago de Texcocón no se podía beber. Era... Tóxico. Salobre. Entonces se usaba para navegar y para riego y así. Pero no se podía beber. Y hacían ahí ceremonias religiosas y diferentes actividades recreativas para la nobleza azteca. Así vamos. Vamos a pasear. A Chapultepec. A Chapultepec. Con motivo del cumpleaños de Moctezú. Exacto. Los iban todos. A los 15 años de la hija de Moctezú. A los 15. Ya está quedada. A los 15. A los 15 no. Ya está quedada. Hay que sacrificarla. Pues lo dirán de broma. A los 15. Lo dirán de broma. Pero a los 12 ya. Y el Cuauhtémoc ha sido. Yo me encargo de que no sea una virgen para sacrificar. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí había una exuberante vegetación. Había árboles. Y por ejemplo, agüehuetes. Que todavía hay. Salieron en el sketch. Exacto. Ahí estaba podando. Con una regla. Lo único que encontramos fue una regla. Y ahí podando. De madera. De madera. Podando. En si no. En si no se sabe muy bien que era. Pero. Pa, pa, pa. No, ese fue más como de Armando. Cállese. En si no se sabe que arbol era. Pero. En si no. Cipreses. Que también era considerado un árbol sagrado. De hecho se llama cupresus religiosa. El tipo de cipres que había ahí. Y eso es una pregunta muy estúpida. Lo sé. Ni modo. Pura naturaleza. O sea, nadie sembró eso conscientemente. Naturales. O llameles. Que por ejemplo. Ese es el. Ese es el. También avies religiosa se llama. Y también era sagrado. Por ejemplo, todos los árboles. Que son como pinos que hay por la marquesa. Y por Magdalena Contreras. Todo eso. Son los llameles. Que son los que cortan para vender en el Walmart. Ajá. Que te dicen que son de Canadá. De hecho. Pues. Sí. O sea, es el árbol típico de Navidad. Sería así. Un abeto. Uno llamé. Este. Bueno. Aquí tengo una. No sé que me voy a saltar. Porque luego nos gana el tiempo. Pero sí. Nos regresamos. Y bueno. Los mexicas. Pues se establecieron en el valle. Y este era. Este era ya su parque. Así de. Así de. Para ligar. Así. Vamos a Chapultepec. A ver. Espérame tantito. Porque. Chapultepec. Así de 100. Esto es algo que nunca he tenido claro. Estaban. O sea. El centro de la ciudad. Era. Lo que ahora es el Zócalo. ¿No? Y estaba rodeado de agua. ¿Y qué onda con eso? O sea. ¿Cómo se movían? ¿O qué? Hacían como sus. Lanchas bro. Pues en rueda no. En rueda no. Ok. No existía la rueda. Pero hacían como unos caminitos. Había caminos. Calzadas. Calzadas. La calzada. La calzada. La calzada México Tacuba. Ajá. Llegaba a Tacuba. Chico. A Tacuba llegaba. Esa era. Estaba en un celular. Ah. Es el de coques. Esa iba. Debe ser el banco. Es el de la tarjeta. Esa era una calzada que iba hacia Tacuba. Que es San Cosme. Todo eso. Ok. Luego había. Pero ahí había también civilización. Sí. Había pueblos. Ah. Ok. Pueblos. Había otra calzada que iba a Iztapalapa. Que por ahí pasaba Don Eric. ¿Para qué iban allá? ¿Para qué? Qué horror. En ese tiempo sí había agua. No les simpatizó. Pues. Por algún lugar tenían que circular los ladrones. Iban al centro a robar. Tenías que ponerle su calzada. Tu carroza. Por ahí entró Hernán Cortés. La primera vez él llegó por el sur. Y entró por la calzada. Que esa llegaba más o menos al metro Pino Suárez. Y ahí por metro Pino Suárez se encontró con Moctezuma la primera vez. Y se saludaron. Y así. Luego. Había. También ahí iban en lancha. Navegaban. Entonces. Por la calzada México-Tacuba. Iban hacia Chapultepec. ¿Y a ti te gusta subirte en lancha en Pino Suárez? Tú me dijiste una vez que a ti te gustaba pasear en lancha. A demortiguar el ruido. Ya perdón. Este par de. Soeses. Ya nos extrañaba el Doc. El equipo de comediantes. Sí, sí. El área de comedia. El área de departamento. El departamento de comedia. Los chistes. Sí, sí, sí. Bueno. Y. Ok. Incluso al principio. Cuando hubo. Por ahí del siglo IX. Hubo chicas que quisieron fundar ahí como su ciudad. En Chapultepec. Ok. Pero la delegación Miguel Hidalgo no les dio los permisos. Son mamones. No dieron mordidas. Es del pan, güey. Son panistas. No quieren a los mexicas. La Sandra Cuevas de esa época. Exacto. Es vía pública. Este. Sí. Ahí el. 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 El rey era. Huitzil y Huitl. Ese. Ese era el güey. Era el güey. Escogieron al güey. Güey. Tlatoani. Qué risa. Tlatoani. Ajá. Y. Y bueno. Y ahí había un santuario a Copili. Así se llamaba una deidad. Ah, ok. Y bueno. Así se fundó Chapultepec. O sea, hay restos ahí de cosas desde el siglo IX. Imagínate. Digo. Dije IX. XI. O sea, prácticamente es un centro de dioses. Es lo que estás diciendo ahí. Convergían. Ajá. Era como un centro religioso. Pero entonces, por ejemplo. O sea, todo lo que ahorita son calles así de donde está Bellas Artes y todo eso. Había agua. Pues en algunas había agua y en otras era tierra. Este, por ejemplo, Bellas Artes era el límite más o menos. Ahí terminaba la isla. Ah, ok. Más bien, como más para allá. Bellas Artes todavía estaba en tierra. Pero no estaba Bellas Artes todavía. Sí, claro. ¿Dónde crees que iban a la ópera los mexicas? ¿Tú crees que iban a la ópera en pirámides? Operatl. Operatl. Claro. Ahí está con el instrumento. Pum, 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 pum. Y entonces. El problema es que sí, nada más había tambor y flauta. Entonces. Oye, entonces. Más o menos por la Alameda. Donde termina la Alameda. Ahí acababa la isla, más o menos. Y que ahí se llama Puente de Alvarado. Porque ahí empezaba la calzada. Ok. En Jicotacúa. Ok, ok. Y yo no sé para qué iban a calzar. Pues estaba Metro Revolución. Muchos mexicas tontas. Sí. Se iban a desayunar ahí en el samba. La casa de los azulejos de ahí. La casa de los azulejos. Con sus pájaros. Es la que tiene pájaros volando ahí, ¿no? Ahí fue donde fuimos, ¿te acuerdas? Ajá. Muy buen bar. Por cierto, ahí buena vista. Súper buen bar. Resulta que hay un bar de Samurans que no es deprimente. Así es. No sabes qué bonito está. Normalmente se hizo un bien deprimente. Súper deprimente. Es el único y de 7 a 8 hay hora feliz y de 8 a 9 de cerveza. Por sí. Ya que nos patrocina. De 7 a 8 hay hora feliz y de 8 a 9 la cotorriza. Chales. Te imaginas la cotorriza transmitiendo ahí. Y bueno, y como había muchas fuentes de agua dulce, pues también por eso siempre fue un lugar importante. Ya. Porque no era tan fácil encontrar agua dulce. Qué cañón. O sea, cómo sobrevivían esas personas. Y además lo impresionante es que ellos no se daban cuenta que estaban en la prehistoria. Sí, ellos se hacían más modernos. Así su publicidad era el acueducto más moderno. Sí, sí, sí. Y la verdad es que sí es muy moderno. Ellos hacían, hay que cuidar el agua porque se va a acabar. Un día van a estar problemas esos 2.000 años después. Hola. No, ¿cuántos mil? Como que 400 años, ¿no? 500. 500. Este, ok. El caso es que la ciudad se llamaba Altépetl. Y trataron de establecer ahí un Altépetl, pero fueron atacados por otros de ahí cercanos. De Iztapalapa. Ay, claro. Ay, claro. Se pasaron ahí a la Miguel Hidalgo. Sí, sí. Bueno. No seas malo, Don Eric, please. Ok. Ahí, en esa época, construyeron en la cima del cerro un Teocali, un templito. Y diferentes adoratorios. ¿Te acuerdas que en la herradura teníamos un Teocali? No, era un Tecali. Ah, ¿y es otra cosa? Pues no sé ni qué es, ni una. Sí, era como una estación de policía. Era Teocali. Pero de policía que estaban todo el día. Llegabas, oiga, no sé qué. Es una colonia segura. ¿Quién se robó mi torta? Según yo era Tecali. Sí, ¿verdad? Tecali. Tienes razón. Pero debe ser eso. Algo relacionado. Puede ser, sí, sí, sí. Un homenaje. Estas eran edificaciones monolíticas. Monolíticas. Ok. Una sola piedra. Una piedrota tallada. Como las casas de los pica piedra. Así es. Y también siempre servían para observación astronómica y todas estas ondas y culto a las divinidades. Sacrificios humanos, por supuesto, que se hacían ahí. Por supuesto. Petrograbados. O sea, grabados en piedra. De que, ay, ¿no pueden sacrificar en otro momento? Estoy atrasado con el grabado. Tengo un chingo de piedras. Ah, sí, pero el grabado era una carta, ¿no? Era una carta que como de los pica piedras. Es un diario. El diario. Querido diario. Querido diario. ¿Por qué tienes tantos trajes? Soy escritor. Hoy el güey. Hoy el güey. Hoy el güey. La troniza, vamos. Exacto. Y bueno, después el obispo Fray Juan de Sumárraga mandó destruir muchas de estas cosas. ¿Te acuerdas los tiempos en que el doctor se distraía con la puerta? Sí, ahorita soy profesional. No, mames. Por eso ya tengo todo así. Es que antes me iba acordando. Es porque te quitaste la corbata. Puede ser. Lo que me asfixiaba. Como que ya estás más cool. Exacto. Muy bien. También ahí había un jardín botánico y un zoológico de Moctezuma. ¿Un zoológico? Zoológico. O sea, era como Pablo Escobar el Moctezuma. Ajá. Pues sí, lo dirán de broma, pero sí, tenía jaguares. No manches. ¿Y dónde acabó todo eso? Todavía existen. Ya se murieron esos jaguares. Pero todavía existe el zoológico. Sí, ¿verdad? Claro. Animales no hay, pero ya está. ¿Cómo tal estará el zoológico de Chapultepec? Pues me imagino que no muy cruel, ¿no? Porque pues ahí sigue. O sea, pues que hoy en día están con que los animales en cautiverio, todo ese rollo. Vamos. Nah. Vamos al castillo. Pero ahí sí que no vaya coquis, porque capaz que no lo dejan salir. Nos llevan a la... Espérense que me está hablando el del Uber. ¿Sí? Hola, señor. Hola, señor. ¿Cuándo es? Oye, señor. Se me olvida el código. Se te chispoteó, ¿verdad? A ver, te lo doy. ¿Pero? Espérame. Es 0700. ¿Tengo que ir? 0700. A ti, amigo. Bye. Qué buena onda que nos trajo nuestras toras. ¿Qué hacemos? ¿Pausamos? ¿No? ¿Diez minutitos? Va. No cortes esto, Don Eric, que en edición está la de risas. Adelante. Hoy sí, la gente. ¡Ja, ja, ja! ¡Uber, it's! ¡Uber, wey! Para eso te traje. Para eso te invité. Aquí hay que cooperar. No, bien, porque en el otro día nos lo trajimos, el pobre Doc. Sí, sí. No se lo pierdan, la historia del internet la semana que entra o dentro de dos. Adelante, Doc. Ok. También se usaba el área como, bueno, ya habíamos dicho, regulación. Todo esto lo estableció el emperador Moctezuma Shoko Jotzin. Tengo una pregunta. No había metal. O sea, no manipulaban el metal. No, nada, nada. Puro blues. Exacto. Y puro reggaetón. Y cumbia. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Pero, ¿cómo? No había metal. Así te la voló. Es una pendejada mi pregunta, pero ¿cómo encerraban a los animales? ¿Quién sabe, no? En piedra. Así hacían una jaula de piedra. No te salgas, por favor, Jaguar. Por favor. Por favor, no. Pues no, es que eran chamanes y cosas así. Hipnotizaban. Habría que investigar cómo estaban ahí encerrados los animales. Pues es que no, no eran jaulas. O sea, a lo mejor ponían una cerca de piedra y estaban libres. Como África. Pues sí, o sea, me imagino. Pero peligrosísimo. Te digo que esto ni siquiera está tan comprobado. Son dichos por ahí. O sea, no hay relatos. Son como tradiciones y cosas así. Ya. Y bueno, si capaz eran sus mascotas. Yo traigo un jaguar y todo. Yo creo que simplemente el mundo era su jardín. O sea, hay un zoológico porque hay animales. Si te quieres acercar igual y los ves, tal vez te matan. Pero pues no había muchos. Pero si no te matan, qué bueno. Había mucha gente. Había mucha gente. Además, ya de una vez, para que no te sacrifiquen ya que te mate el animal. Ahora, luego, ya después de la colonia, pues siguió siendo un lugar de recreo y esparcimiento. O sea, fíjate, Chapultepec, la historia que tienes. Lo mismo que es ahora. Y todo para que acaben puestitos de gomichelas. Y en la mar te duele. Y en la mar te la ha cenado. Y dejó dogs con chaparritas. Que otra cosa. Y máscaras de luchador. Y globos esos. Llévelo, llévelo, llévelo. Con su globo. Este sábado vamos a vivir juntos. No es un globo, es una pelota. Los tres y ustedes. Contacto arroba concuriel.com. Once de la mañana. Visita guiada del Dr. Stern al Castillo. Y otra que no puede fallar es las burbujas. Las burbujas. Ah, claro. Que más es lo mismo, los mismos puestitos. Y eso que cuando tú y yo éramos chicos. ¿Qué estás diciendo? Casi, casi ya nos situaste en la época del Wade Latoaña. Iban con su jabón ahí. Pues que ¿a poco estamos muy lejos? Estamos más para allá que para carradura. Y en la colonia se estableció una capilla. Arriba del cerro. Dedicada al arcángel San Miguel. Ah, en la colonia. Ok, ya brincamos a. Sí. Porque esto que hablabas antes es antes de la colonia. No, pero ya nos habíamos brincado. Seguía siendo un parque. Pusieron ahí una capilla al arcángel San Miguel. Y cerca había un pueblo también dedicado a San Miguel. Que era San Miguel Chapultepec. Que hoy es una colonia. Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Además está padrísima porque es como un. Es como una ciudadcita. En medio de esta revolución. Y esta no sé qué avenida. Entonces como que todo ahí tienen sus supers. Es como un pueblito. Sí, parece como una mini pizza. Es como una pizza. Puede ser un pueblo muy antiguo. San Miguel Chapultepec. Fíjate. Así es. Y al ladito de. Claro, al ladito de Chapultepec. También por ahí se hacían corridas de toros. Como se atreven. Como ya no se puede. Como se atreven. Ok, en 1785 durante el gobierno del virrey. Don Bernardo de Galvez. Que era tío de Xochitl. Qué mal tío para ponerle ese nombre. Tío tataratataratatarabueño. Don Bernardo de Galvez. De Galvez. De Galvez. Se realizaron obras de fortificación y construcción de habitaciones más cómodas. Para el virrey en la cima del cerro. O sea, como era el lugar de fin de semana del virrey. Porque además había cacería y había venados y todo. O sea, el virrey iba a cazar. Y dijo, pues vamos a fortificar esto un poco. Todo incluido. Ahí sí ya. Ahí sí ya. Carruajes y así, ¿no? Sí. Y hacer. Sí, ya existía la rueda. Caballos, todo el rollo. Sí. Ahí destruyeron la capilla de San Miguel. ¿Cómo puede ser? Pelina. ¿Dónde estaba el INA? ¿Dónde estaba el INA? Para impedir esas masacres. Y se hicieron rumores de conspiración contra la corona. De que estaba haciendo ahí una fortificación para levantarse contra la corona. Quedarse con el reino, el virrey. Que cambiaban mucho a los virreyes siempre porque temían eso. O sea, un virrey pues estaba tan lejos y aislado y no sabía ni qué estaba pasando. Y tenía tanto poder. Ya se corrompió eso. Sí. El virrey tenía un poder prácticamente. No han cambiado las cosas. Tenía un poder prácticamente absoluto. Entonces podía pues levantarse con el reino. Y luego quién dijera que fue un cura el que hizo el relajo. Acabas siendo un cura de pueblo. Fíjate nada más. Así es. La iglesia nos va a ayudar. Tómala. Vámonos. Un cura que además se liga a todas las mujeres que se encuentran. Luego. Bueno, pues ese es el inicio del castillo. Esas obras de hacer habitaciones y fortificación. O sea, desde el principio tuvo un cierto sentido militar, pero también de descanso. Ok. Ok. Y ya pues en el siglo XX. Ya. Pues ya se acabó la historia. Vamos a las tortas. Es súper apasionante la historia del castillo por todas las cosas en que se convirtió, ¿no? Así es. A ver. Pero bueno, nada más hablando en serio del siglo XX. O sea, para hablar. Estamos hablando en general del bosque de Chapultepec. Nada más para terminar de esto. Ajá. Y se convirtió en un importante pulmón de la ciudad, que es lo que es ahora. Y ya se crearon diferentes espacios recreativos y culturales. En 1924 se inauguró el actual zoológico de Chapultepec. Que ya nada más justo le pusieron las rejas. Ya no las rejas. Ay, qué buena onda. Ya nos facilitaron la chamba. Que es uno de los más grandes e importantes de América Latina. Creo que yo nunca he ido, fíjate. Se construyeron el Museo Nacional de Antropología. El Museo de Arte Moderno. Son bastante bonitos. Son muy buenos esos museos. El de Antropología es una mar... A ese hay que ir, Doc. También. A eso que sea nuestra próxima visita guiada. Porque sí está enorme, ¿eh? El pinche de buceo. Enorme. A mí me llevan en una silla de ruedas. Como Silvia Pinal. Es fácil. Pedimos ahí, alquilamos sus lentotes. Con unos lentos siguientes dormidos. Toda la visita. Con una grabación. Es muy silencioso. Doña Silvia, doña Silvia. ¿Podrías secar mi computadora, por favor? Deja las camisas en mi baño. Deja... Ay, no, no, no. Toda la pantalla es salpicada. Bueno, soy un poco distraído. No me regañen, ¿eh? Es buena onda. El doctor me quiere mucho. Sí. Ay, apoyando el hate. Sí, no lo regañen. Casi, casi como He-Man, así. Así. Pausamos. Ya para... Vamos a comernos una torta de Spreciers y regresamos. Entonces, doctor Stern, decías que el castillo de Chapultepec data de qué año? De 1785. Figúrate. Figúrate, Lucas. A ver, Doc. Ok, sí. Se empieza a construir en 1785. El diseño lo hace un arquitecto español que se llamaba Manuel Agustín Mascaró. Oye, pues se ve que no les importaba mucho el presupuesto. Con el más caro. Con el más caro. Con el más caro. Ese lo va a hacer bien. Y mira que lo hizo bien, ¿eh? Ahí sí. A lo mejor el virrey dijo, búscame al más caro. Y este era un pésimo arquitecto. Y así dijeron. Pues, ¿por qué querrá ese? Cumple con todos los requisitos. Y lo trajeron y le dije, dije al más caro. Sí, cómo agarró. Le hizo así el virrey. Dije al más caro. No más caro. Y todo chueco el castillo. Ay. Pero bueno. Y lo hicieron en un estilo neoclásico. Utilizando materiales como cantera y madera. Permítame, hermanito. Mil setecientos ochenta y tantos. Eso, ¿qué estaba pasando? Virrey nato. Ajá. El virrey Bernardo de Xochitl. El virrey Galvez. Ya. Mandó a ser. De Xochitl. Por cierto, voten por Xochitl. Pues mira, mejor. Eso es lo menos peor. No, pues un abrazo a Xochitl. Un abrazo. Te deseamos éxito. Danos concesiones cuando ganes. Patrocínanos. Sí, sí, sí. Ah, sí. Tiraron la capilla. Ahora sí que la punta del cerro está a dos mil trescientos veinticinco metros sobre el nivel del mar. Ahora sí. El Zócalo está como a dos mil doscientos. O sea, está como cien metros más arriba. Sí pesa, sí pesa su vida. La entrada al castillo. No espantes a la gente para que así vengan este sábado. Sí pesa su vida. Pero con la explicación. Por eso va a ir un prieto para cargarlos. Si es que logro hablar en esa subida. Te podemos esperar a que hables. Hay bebederos. Puedes poner cara. Qué salvación, ¿eh? Puedes poner cara de que estás piense y piense. Ah, son cinco minutos de subidita. Subidita. En coche. Pero vamos platicando muy a gusto. No desprecios. No vayan a no ir por eso. No, no, no. Vale la pena la vista y todo. Ok, pero bueno, siempre se interrumpía la construcción. Era tan malo, más caro, que siempre se interrumpía. No, patrón, no ha llegado el material. Los de Apasco. Ahora imagínate, tardaron hasta 1806, 21 años, para terminar la primera parte. Órale. Ya el Virrey ya no estaba. El baño. El baño. Bueno, era lo más urgente. Los bebederos. Para que ya no vayan al cerro del baño. Los constructores no llegaban vivos a la cima. Tenían cabos que querían ir al baño, tenían que ir hasta el peñón de los baños. Bueno, luego viene la independencia. Ya por fin así. La casa del Virrey. Y llega la independencia. No puede ser. Exacto. Entonces en 1821 pasa a manos del gobierno mexicano. Y durante un breve periodo fue utilizado como residencia presidencial. Pero, ¿qué presidentes había en ese momento? Pues el Benito Juárez. Bueno, Maximiliano. No, no. Maximiliano, pero ese es el emperador. Y luego estuvo ahí Porfirio Díaz y otros más. Pero antes. Pues Guadalupe Victoria. Guadalupe Derrota. Enrique Peña Nieto. José Guadalupe, el de Bronco. José Joaquín de Herrera. Ese sí es verdad. Entonces, residencia presidencial. Ajá. Luego existía algo que se llamaba el colegio militar. Ah, sí, 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 sí. Que se había fundado casi inmediatamente después de la independencia. Porque pues ahora hay un ejército mexicano. Y el colegio militar es donde se forman los oficiales del ejército mexicano. O sea, no todos los soldados van ahí. Solo los que van a ser oficiales. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, todos sabemos que los oficiales. Los otros eran extraoficiales. Oigan, yo soy soldado. Pues es que un soldado ahí. Un soldado raso. Un poquito más de raño. No, el cabo ya es un poquito. Exacto. Un soldado raso pues es ahí la carne de cañón. Pero los oficiales son los que dirigen. Y eso era una residencia. Un colegio y ahí se quedaban. Sí. Entonces, no, el colegio militar es una universidad donde van desde, hoy en día, pues desde los 17 años, pero en Endenantes. A los 14. Pues a los 14. Los niños héroes. 15, ajá. Ya los papás los mandaban ahí al colegio militar. Entonces estudiaban. Era como una universidad. Estudiaban cuatro años o algo así. Se graduaban y ya podían ser oficiales del ejército. Que empieza en Cabo, Sargento. Con los más básicos. Y va subiendo. Teniente es arriba de Sargento. Capitán es arriba de Teniente. Etcétera. Teniente coronel. Mayor. Coronel. General. Etcétera. Y generalísimo. Eso ya. Solo mi don Porfirio. Eduardo. Mi don Porfirio. Es suyo. Solo mi don Porfirio. Es suyo. Sí, es su amigo. Sí, sí, sí. Y entonces. Así. El colegio militar se funda porque hay que formar oficiales del ejército, del nuevo ejército mexicano. Pero al principio estaban en donde había sido el edificio de la Inquisición, que es ahí por la plaza de Santo Domingo. Eso todavía existe ese edificio. Todavía existe. Morale. Ahí fue el primer colegio militar. Ahí le hacían castigos a la gente. ¿Sí o no? Sí. Ahí es donde se acaban. Los ojos. O sea, sigue siendo un cinemax. No será. No será. Sí, era o no. Pues en realidad eso no se usaba. Era más como una oficina de juicio. Exacto. Estaba ahí la secretaria. A ver qué pasa el siguiente acusado. Ya hay un episodio de la Inquisición. Sí, sí, sí. Pueden ver. Pueden verlo para responder estas preguntas. ¿Qué hago yo? Pues ahí en ese edificio se hizo primero el colegio militar, pero más sin encambio. Más sin encambio, doctor. Pero más sin encambio. En tiempos de que era presidente Nicolás Bravo, en 1841, decidieron trasladarlo al castillo de Chapultepec, donde tuvo un papel fundamental durante la guerra de intervención estadounidense. En 1847, también hay episodios de los niños héroes. Eso fue el mero rollo de los niños héroes y todo. Llegó el ejército de Estados Unidos, invadió la Ciudad de México. ¿Y cuál era su intención? O sea, ¿que fuéramos ya todos gringos? No, ¿qué tú crees que...? ¿Por qué no nos dejamos? ¿Por qué no nos dejamos? Sí. Ojalá. Estaba cobrando en pesos. Solo tuvieron suerte los de California y Texas. Estaría feliz de estar enojado con Biden y no con López Obrador. Exacto, exacto. Y no vamos. No vamos. Las burlas. Las burlas a la patria. Sí. A la soberanía. A la soberanía nacional. Bueno, no, pues para qué, para... Pues bueno, también hay un episodio, ¿no? O sea, porque ya traían pique y obviamente Estados Unidos quería quedarse con los territorios de California, Nuevo México, Nevada, este... Ah, o sea, al final ganaron. Claro. Ok. Sí, pues llegaron a tomar la capital y hubo varias batallas alrededor, o sea, en todo el camino hubo batallas. Y así es, y voy. Qué suerte que no pasaron por Iztapalapa, porque venían del norte. Exacto. Sí, no, ahí sí no pasaron. No llegaron a otro lado. Pero sí pasaron por Lagam. Pasaron por Lagam. Por Lagam, por ECTP. Y no... No, rodearon muy hábilmente. La inteligencia... Sí. Los servicios de inteligencia le dijeron, es crucial para tomar la capital esquivar... Esas casas de colores rodeaban. Exacto, esquivar ECTP. Cuando veas casas en cerros, no, nada más si es el castillo, sino... Exacto, Gustavo Amadero y entrar ahí por... Es que por donde entras, por Tacubaya... Sí, incluso por Santa Fe tienes que pasar por Lagam. Le dijeron, solo por Polanco pueden pasar. Solo por Polanco. Y llegan ahí al castillo. Y entonces tomaron el castillo. Que no sé si fue un poco absurdo para qué tomas un castillo si lo que vas es al Palacio Nacional. Yo lo que creo es que el castillo de Chapultepec era un simbolismo de liderazgo, ¿no? Pues sí. Igual, de hecho, así es la historia de México. Los mexicas se establecieron ahí porque ahí estaba otro pueblo que quitaron ellos. Sí, claro, su forma de pensar pudo haber sido de que estamos ahí, ya somos los chingones y ya es fuerte contra fuerte. Sí, es que le pegas a la moral. Pues sí, un par de días antes había... Sí, sí habían entrado un poco más al sur, ahí por Tacubaya, el Molino del Rey. Había habido también una batalla importante y luego avanzaba. O sea, como que sí, pues eran fortalezas que les iban ahí oponiendo. Y entonces tenían que entrar a esto, que en ese momento era el colegio militar. Y te acuerdas que tú estabas, ¿no? También en el de los niños héroes. Sí. ¿Se acuerdan que les dieron, le dijeron, bueno, pues es que eran niños, no eran soldados? Váyanse. Váyanse de vacaciones. Váyanse de vacaciones. Éramos niños cuando nos hablaste de eso, Doc. Cuando estaba Coco en el programa éramos niños. Exacto. Y yo, cuéntanos más, Doc, cuéntanos. Estaría bien hacer un día así como la escuelita y con mi regla. ¡Que no! Oye, pero a ver, este... Sí, les dijeron, pueden irse de vacaciones porque estamos en batalla. Pues no sé si precisamente de vacaciones, pero... Váyanse a sus casas, muchachos. Exacto. Y ya vamos a entregar el castillo porque aquí, pues... Y unos se fueron, otros se quedaron. Y son los niños héroes. Y unos los inventaron. Juan Escutia. Lección importante, váyanse de vacaciones cuando les digan. Todo parece indicar que Juan Escutia... Había al menos dos... Bueno, uno definitivamente no era cadete, que era Juan de la Barrera. Ese era teniente. Ese ya era oficial. ¿Te acuerdas? Ese ya era oficial. Los demás eran... ¿Te acuerdas? Juanita, Lord Marco Polo, que es nuestro colega, dice... Bueno, además es actor, muy fregonazo. Dice que lo que pasa es que cuando se estaban aventando... Es Juan Escutia y todo... Era Juan González. Y de que... ¿De dónde me agarro? De la Barrera. Me estoy cayendo. ¡Juman! De la Barrera. Gran chiste, Juanita. Gran Marco Polo. Bueno, pues Juan de la Barrera era teniente, era el profesor. Y... Ah, pues más bien Cocón estaba y tú no estabas. En el de los niños héroes. Ahora resulta... O sea, tú eras nuestro historiador, pero yo lo agarro. Ah, sí, es cierto. ¿Y quién fue el comediante? Es Lord Marco Polo, es un actor comediante que tiene un personaje que se llama Juanita, que es una niña con pelo rosa, una joya. Que mide como cuatro metros. Sí, está más mamada que nosotros. Pero bueno, ok. ¿Cuál de la Barrera era el chido? Pues era el teniente, el profesor. Y se cree que Juan Escutia no era cadete, sino que él era un soldado escapando de la batalla hacia el castillo. Del lado sur. No estaba inscrito en la escuela, por eso no es oficial. Más bien se había ido de pinta y estaba regresando rápido. ¿Qué lugar va a ser seguro? Sí, exacto. Pues casi, casi. ¿Qué lugar es seguro? Y ahí en la ladera lo mataron. Ahí lo alcanzaron las balas. Entonces, ¿tú crees que sí existió Juan Escutia? No, Juan Escutia sí existió. ¿Cómo crees? Claro. Bueno, todos existieron. El que no existió fue Santa Claus. Cocón. Nos ven... Le corta eso, don Eric. A ver. Sí, Juan Escutia claro que sí existió, pero lo que se duda es que él se haya aventado del castillo, sino que tal vez estaba subiendo. Ya, romantizaron la... Y tampoco tenía la bandera alrededor ni nada. Y Juan Escutia dice, ya fue mucha subida. Y probablemente era un soldado. Se cansó en la subida. Era un soldado, ¿no? Se cansó en la subida y se quedó muerto ahí. Que nos lo mataron. Que no, que no lo culpo. Y dicen los demás, no, se aventó. Ay, porque estaba muerto ahí en la entrada. Sí, sí, sí. Murió de calor, ni lo mataron de calor y de cansancio en la subida. No, se aventó. Se aventó. Nomás lo taparon así. Y lo que pasa es que unos días antes, en la batalla de Molino del Rey, sí había habido alguien que se escapó huyendo. Digo, se escapó envuelto en la bandera. ¿Qué cosa la historia? Y entonces mezclaron. Al otro no le hicieron caso. Y a este... Bueno, porque no se aventó de ningún lado. Nada más se escapó con la bandera. Porque tenían nombre menos glamoroso. Exacto. La verdad. Juan Gómez. En cambio, este Juan Escutia. ¿A cuántos Escutia conocen ustedes? Y si no hay ninguna Escutia. Pues cómo va a ver si se murió. El único que quedaba. Son bien aventados. Son bien aventados. Siempre se mueren. Los pocos que hay se mueren. De veras, ese apellido no existe. No hay. Jamás he visto un... Por eso yo creo que sí es ficticio, pero te creo. Te creo. ¿Has conocido algún de la barrera? No, fíjate. ¿Algún Suárez? Suárez. Márquez. Bueno, el caso es que tomaron al castillo y en la batalla se murieron estos seis. Hubo más, pero los otros no se murieron. Entonces no tuvieron la suerte de morirse. No pasaron a la historia. No pasaron a la historia. Uno de ellos era Miguel Miramón. Ah, que fue luego el que hizo Slovotsky, hizo el personaje. Si era ese, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, es cierto. Y después fue fusilado con Maximiliano. Ahí en nuestro mismo sketch sale Slovotsky y es un personajazo. Ah, mira, era como el... Era el como brazo derecho de Maximiliano. Bueno, uno de los dos. Y entonces ahí, en esa batalla es donde se le dio el título. No había otro personaje. Se le dio el título al colegio militar de heroico colegio militar. A partir de eso. El H colegio militar. Oye, luego hay cosas que son tres veces H. Así que ya hubo un heroiquísimo. Hay callback de un programa que no ha salido. Hiper heroico. Y cuando salgan, se van a ver la de risas que van a echar en la internet. Y, ok. Bueno, después de esa guerra, hicieron obras de restauración en el castillo. Y temporalmente regresaron a su edificio de la Inquisición. Que es conocido como San Lucas, por cierto. Y, bueno, cabe mencionar que regresando un poquito. Y, bueno, antes de este acontecimiento, de los niños cero, hubo, era directo. Encontrábase el director de aquel entonces. El capitán graduado de navío, Francisco García. Se produjo ahí en el colegio militar un motín. Que le llamaban el motín de los polcos. ¿De los qué? Polcos. Polcos. ¿Por qué polcos no se sabe? No. Quienes pedían que el colegio militar definieran, como los chairos de esa época. Ok. Quienes pedían que el colegio militar definiera su postura política y se uniera a ellos. Pues, polcos por políticos, tal vez. Ah, dale, los polcos. Muchos polcos. Muchos polcos. Pero el director rechazó esa solicitud afirmando que el colegio no tenía una misión política. Y su único objetivo era el estudio. Bien. Bien hechos. Bien hechos. Nada de que nos vamos a hacer. Separen, separen. No como hoy en día. No, ajá. Ajá. El director es el mosh. Sí. Fui a Los Pinos con la Mars que juega ajedrez y es cañosísima. Tuvo un torneo ahí en Los Pinos y ya Los Pinos está convertido en una cosa horrorosa. Unos cuartos ahí. Les pusieron plafones en... Digo, no plafones, como tablarroca para dividir cuartos padrísimos de Los Pinos. Y es un co-living, ¿no? Es una cosa espantosa y imagínate qué tan espantosa estaba que ese día dio una plática de Noche Huerta. Antes los prietos no entrábamos a Los Pinos. Imagínate cómo ha decaído eso. Bueno, el caso es que... Ajá. Perdón, doctor. Cuando ocurrió lo de Los Niños Héroes, el director del colegio, el coronel de ingenieros, Mariano Monterde. ¿Qué apellidos tan raros? ¿Conoces a un Monterde? No hay ningún Monterde. Conozco más Cocoms que Monterde. Sí, tampoco conozco Cocoms. Qué raro, ¿no? Hay que buscar en Facebook Monterde, Escutia. De una vez. Buah. De una vez. Buscan, no sé... Escutia. Rodrigo Escutia. No, así es Escutia. Daniel Escutia, Iván Escutia, José Escutia. Una chava muy guapa, por cierto. Así es, amigos. Oye, Doc. José Escutia. Ay, José Escutia. Ay, José. Ay, José. Yo sé la aventada. ¿Eh? Se la voy a aventada. Ay, pues ojalá. ¿Cómo se te pasa? Está bueno. Agregar amigos. Solicitud. Luego se regaña a Facebook, ¿no? No estés agregando gente que no conoces. Just likes en fotos antiguas. Oye, ¿qué haces? Que me llega una notificación así de... Hola, soy la mamá de Joss. Fíjate que ayer... Ay, no, bro. ¿Cómo crees? No, que ayer se aventó a andar con alguien más. Así que ya no le pidas. Adelante, Doc. Oye, si te acepta, mándale este episodio. No, pues Joss... Díganle. Joss Escutia. Bueno, ahora busca Monterde. Monterde. No, ese sí no va a haber. No. No, ¿qué es eso? Claro que sí. Juan Carlos Monterde, Eliseo Monterde, Alfredo Monterde, Gina Monteverde. Ah, esa es una amiga mía de la prepa. ¿A poco? Mira, amigos. Bueno, sigamos. Ok, ahora busca Montes de Oca. Ay, Dios mío. Sí, claro que existen. No me órdenes. Claro que existen. A ver, todos tienen amigos en común el gol. Ahí está. Bueno, ahí murieron, ya nada más para decir todos los nombres, el Teniente Juan de la Barrera, los alumnos Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez, Agustín Melgar. Tampoco conozco a ningún Melgar. No, no hay Melgar. Vamos a buscar aquí. Toda la condesa haciendo presencia Eduardo Melgar. Oye, pero fíjate, Eduardo Melgar, entre paréntesis, Eduardo Melgar. No vayamos a dudar. Así, Eddie Melgar. El de abajo es Eddie Melgar, que es él también. Entre paréntesis, Eduardo Melgar. Pues ya ven que sí existen, pero sí son apellidos rarísimos. Bueno, pues sí, es que si estos eran los, iban a ser los antepasados de todo y se murieron. Ok, después el colegio siguió funcionando ahí en el castillo. O sea, siguió funcionando en el sentido de que siguió operando o de que siguió preparando bien a su alumnado. Preparando heroicamente a su alumnado para defenderse frente al invasor, frente a Maciosare. Voy a traer más a Coquis porque estás en muy buen humor, ¿verdad? No me manches, hacía falta. Pero siguió después de Maciosare. Los profesores ahí. Ustedes no van a ser como la primera generación que volvió madre. Oye, hay que hacer un episodio de Maciosare. Pusieron un barandal. Un barandal más alto. Prohibido meterse, ¿eh? Sí, es a favor. Mantengamos limpio el bosque. El parque. No se aviente, por favor. Mantengamos limpio. Mantengamos limpio. No tiren basura. El parque es de todos. No se aviente. Chale. Ay, pobre Juan. Es cutia. ¿Qué va a decir Jos de su tío? Jos, perdón. Tu tío abuelo. Ay, ojalá me acepte. Bueno, en 1858, ya durante la Guerra de Reforma, el castillo se convirtió en un bastión importante. Bastión. De la defensa de la Ciudad de México. Cuérense que era una guerra civil, entonces estaban peleando por la Ciudad de México, que sí, que no. Las fuerzas del general Miguel Blanco se acercaron con la intención de atacar la capital y las autoridades de la plaza ordenaron al colegio militar detener su avance. Los alumnos fueron enviados a ocupar la garita de San Cosme, pero perdieron porque se empezaron a comprar ropa de paca. Que siempre se pone ahí. Esa cosa muy buena y muy barata. Muy buena, barata. Me han contado. Sí, a mí también alguien. Es que saco 50 varones. Exacto. Entonces se entretuvieron ahí con la ropa y ganaron los otros. No, donde lucharon valientemente y dos de ellos perdieron la vida en el cumplimiento de su deber. Y sin graduarse, caray. No puede ser eso. Ok. Bueno, en 1959 la Ciudad de México fue declarada en estado de sitio. ¿Dónde es el sitio? Ahí en la Ciudad de México. Ahí. ¿Cómo llego al sitio? Las fotos en la zona. Hay todo derecho. Lo que pregunte siempre te van a decir todo derecho. Siempre todo derecho. Sí, sí, sí. Ok. Ahí el colegio militar también participó activamente en la defensa de las barricadas y trincheras. Que se levantaron en las garitas de portazgo. Eso sí que sé dónde es. Y alrededores de la capital. Bueno. Y ahí lograron las fuerzas del colegio. O sea, el colegio militar estaba a favor del bando juarista, digamos, republicano. Contra los conservadores. Sí, obvio. Y, pero bueno, en 1860, al término de la guerra, ya queda Benito Juárez en la capital como presidente. Y suprime el colegio militar. ¿Suprime? O sea, era un primo... No vi nadie. Un primo, no. El prime. Un prime. Su prime le dijo... A mí me respetan a mi prime. Benny. Vente. Vente, Benny. 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 Elton John, ¿no? Benny and the James. No le voy a hacer decir a Elton John como luego le dices. Eso es políticamente incorrecto. El Jotón. Disculpa, gente. Una disculpa, Eljo. Eljo. El doctor es conservador. Sí, me encantan los chistes homofóbicos. Bueno. No, eso sí recórtalo. Luego me lo va a pedir. No, no, no. Ya, vamos a seguir. Ok, entonces funda en su lugar la Escuela Militar de Infantería y Caballería en el Antiguo Convento de San Fernando. Que es ahí, por la Colonia Guerrero. Junto al Panteón de San Fernando, donde está enterrado Benito Juárez. Ah, sí. Ah, eso no sabía yo. ¿No? Pinche tumba chiquitita. Ahí, por. Una caja de zapatos se pusieron ahí. Oiga, y la tumba de Benito Juárez. Aquí está. Aquí está. En la recepción. En la tumbita. En una cañita. En la recepción. Como si tuvieran recepción en los cementerios. Buenas tardes. Ahí le mando de mi folder. Ahí está Benito. Sí. Al lado de los cementerios. ¿Cuántos se van a hospedar? ¿Cuántas noches? Ahí está el Benito. 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 Ok. En 1864. Después de la intervención francesa y la caída del gobierno de Benito Juárez. Bueno, nunca cayó, pero lo echaron de la capital. No se puede caer. El que cayó fue. Se cayó Benito. No se sentó. Como bebé. Como bebé que se cae. No le pasa nada. Francia estableció el segundo imperio mexicano. Con Maximiliano de Habsburgo como emperador. Y Carlota de Bélgica como emperatriz. Sí estamos grabando, ¿verdad, don Eric? Vino a checar. ¿Te imaginas? Sí, así. Y Eric. Sí. Solo una vez se nos ha perdido un episodio. Chale. El tema técnico de audio. Sí pasa. Y además. El de Jesucristo. Pero la segunda versión quedó. Mames lo mejor. Fue como que resucitó el episodio. Oye, a ver. Bueno, el castillo de Chapulteo. Peck fue elegido como la residencia oficial del emperador y su esposa. Pero eso, perdón, pero la expresión. Pero unos huevos enormes, ¿verdad? O sea, de que ya invadimos. Y entonces ahí ponemos a nuestros nuevos, este. ¿Qué? Como reyes. O sea, nobles. Pero de todos. No solo de ellos. O sea, de Benito Juárez también. Ah, ya. Ya se acabó todo. A los militares se chingan de su madre. También hay. Sí, como que todo el mundo ha sido ganado en eso. Es más, el sábado no vamos de visita. A nosotros no nos vamos a ir de ahí. Nos vamos a instalar en los aposentos de Carlota. Y yo voy a decir, nadie me saca de aquí. Y exijo que la india bonita duerma en la habitación de al lado. Ay, patrón. Que impermeabilice todo el castillo. Qué bárbaro. Qué bueno estuvo eso. Bueno, entonces se hacen muchos cambios, reformas, mejoras en el edificio para adaptarlo a las necesidades y gustos imperiales de la época. Claro. Y entonces ya se le dio un estilo europeo más del siglo XIX. Qué es más o menos cómo se mantiene. Y se construyeron nuevos salones, áreas de esparcimiento para la pareja imperial. Ahora que fui. Si no tuvieran otra cosa que hacer más que estar paseando en sus salones. Sí, porque si hubiera estado Benito Juárez ahí por la eternidad. Ay, ponme un teatro en casa. Sí, sí, sí. Ahora que estuve ahí, que visité el castillo con la Marcy y su hermana Mariana. Que las quiero tanto. Qué impresión. Cómo los cuartos te dicen. Cuando era el colegio militar. Esto era cuarto de no sé qué. Cuando era observatorio. Y luego esto, luego esto. Y ahí lo ves. Nos vemos el sábado. Oye, pero hay que ir antes, ¿no? Para leerlas. No, el doctor sigue. Me voy a adelantar tantito. Y luego. Fíjense que este era el cuarto de no sé qué. Y entonces. Chale. Nada, va a estar increíble. Increíble. Bueno, se instalaron en el castillo. Pero. Pues enfrentaron varios problemas. Sí. Sí, pues apareció la India bonita. Y vino ahí a desgraciar el mar. Oye, pobrecitos. Les fue como en feria. Tenemos un episodio sobre eso. Dos, de hecho. Uno de Carlota con Laura Flores. No. ¿No fue con Laura Flores? Laura Flores fue Cleopatra. Ah, sí, es cierto. El de Carlota lo hicimos con Nashla, tal vez. No. El día que Cocán fue más feliz que nunca. ¿Cómo no, Nashla? Puede ser, sí, Nashla. Bueno. Bueno, el caso es que el imperio pierde. En 1867 es fusilado el emperador. Maxim. Maxim. Carlota se vuelve loca, se va a Bélgica. El Dr. Sternis interpretó a Maximiliano en el sketch. Sí, no, mi barba. Y se le despegaba al pobrecito. Y así todo el tiempo. Pero parecía, estaba bien porque parecía que estaba preocupado así por perder el imperio. Pero era por perder la barba. El imperio no me importaba, pero la barba. Y luego me volteaba y la barba era así. ¿Qué tienes, Maximiliano? No, mi madre. Mejor de haber sabido. Me avisaban con tiempo y me dejaba la barba de verdad. Hasta acá. Hasta acá ya sé. Sí te crecería, ¿no? Pues no sé si así, porque no es tan lacia. Ah, es más china. Tenía más lacia. Es más china. La mía sí es más lacia. La mía no sé. Sí, no, no creo que se me pudiera hacer así. Y después de eso. Sí, pues ya pasa otra vez a... Es fusilado en el Cerro de las Campanas, Maximiliano. Bueno, y bueno, ya Carlota se regresa a Europa. Se vuelve loca. Bueno, en 1869 ya estaba totalmente cucu. Y ya la recluye su hermano en un castillo en Bélgica hasta su muerte. En 1927. Francisco José, una cosa así, ¿no? ¿Cómo se llamaba el hermano? No, ese era el hermano de Maximiliano. El hermano de ella era... Carlos. No, era Leopoldo... Leopoldo II. Ah, Leopoldo II. Que era uno también con una barbota. Y se acuerdan que lo vimos entre los peores dictadores, asesinos, genocida. Pero con lujos y... No, bueno, pues ya quisiera ir. Aunque me recluyan ahí con jardines y lujos. Y salía a pasear. Sí, claro. Este... Ok, vuelve a manos del gobierno mexicano. Pero se queda como semi-abandonado. Hay un tiempo. Ya no regresa ni al colegio militar, ni nada. Y... Se muere Juárez. Juárez vivía en Palacio Nacional. Se muere Juárez en el 72. O sea, ahí mismísimo donde estaba viviendo AMLO, vivía Juárez. Wow. Ok. Pues ahí se imbuye. Está más chico Juárez. Lo ve más grande. Tardaba... Llega el fantasma de Juárez. En las noches llega el fantasma de Juárez. Oye, llega el fantasma de Juárez y... Y así, no, no veo ningún fantasma. Y te hace así en el zapato. En el zapato así. Como el chapulín colorado. Para dar el grito lo cargaban. Viva México. No, pero tenía voz así. Estaba chaparrito. Viva México. Bueno, si quieren ver al mejor Juárez que han visto en su vida, vean el sketch. ¿Cómo lo hizo? Cañón. Sí, sí. Bueno, si lo sucede, Sebastián Lerdo de Tejada. Ah, ¿qué será yo? Que ese yo sí conozco Lerdos de Tejada. Ah, ¿sí? Ustedes, ¿no? Lerdo de Tejada, ¿no? Sí, ahí sí son descendientes. Vale. Ok. Y él se muda. Él adapta el castillo de Chapultepec. Se muda ahí como residencia. Ah, el fulcino. Que también sale Lerdo de Tejada en el sketch. Te digo que lo hice yo. Ah, ¿lo dijiste? Sí, sí. Es el que dice, debo informar de esto al señor presidente. Sí, me hice una raya en medio. Sí, sí, sí. Un poquito pelo que todavía Dios me permite tener. Bueno, en 1878, Porfirio Díaz manda a construir ahí el Observatorio Astronómico Nacional. Fue Don Porfirio el que hizo eso. Ajá. Y luego dijo, me gustó el Observatorio. Ya dijo. Me quedo aquí. Sí, sí, sí. Siempre, no, seguía siendo su casa de verano. Es una casa chica. Sí, era su casa. O sea, no vivía ahí Don Porfirio. Primero no, después sí. Era su bepa de soltero. Qué deli. Primero era ahí su, se iba a pasar temporadas o así. Ya. Sobre todo con su segunda esposa, Doña Carmelita Romero Rubio. Así que es la que no era su sobrina. La que no era su sobrina. Pero sí era como 45 años menor que él. Pecata minuta. Sí, sí, por lo menos no era la sobrina. Y ahí operó durante cinco años el Observatorio. Después fue trasladado a Tacubaya en 1883. De hecho, por eso se llama Estación Observatorio. Pero señor presidente, aquí no se observan también los astros. Que lo pongan ahí. Bueno, sí. Que va a estar bien bonito. Y los de la mudanza ya están entrando con la cama del bebé. Sí, que allá lo dije. Y así voltea. Que se vayan a Tacubaya, órale. A Tacubaya. Sí, sí, sí. Y ahí justo donde ahora es la zona de Observatorio. Por eso se llama Observatorio. Quería Porfirio Díaz si lo viera hoy. Ah, señor orgulloso. Yo hice una de las zonas más culeras. Sí, por ahí también los gringos no podían pasar. Sí, sí, sí. Ahí peorísimo. Sí, esa es la peor. Bueno, pero en 1883, por cierto, ya no era Porfirio Díaz ahí presidente. Hubo un hueco ahí que Porfirio Díaz no fue presidente. Cuatro años que fue Manuel González Flores. Y él es el que mandó el observatorio para allá. Y mandó regresar el colegio militar al castillo en 1883. Y al mismo tiempo, residencia, presidencia. Las dos cosas. Y don Porfirio Díaz, ¿quiénes son esos estudiantes que están usando mi baño? Cada vez que iba a entrar al baño. No puede ser. Me lo envuelves en una bandera y tíralo por ahí. Me los devuelven a todos y los tiran. Para que aprendan. Los estudiantes. Su rigotote, va. Y después regresa a la presidencia Porfirio en el 84. Y ya se queda. Primero iba hasta el 96. Ya se muda definitivamente al castillo. Y seguía siendo colegio militar. Pero seguía siendo colegio militar. Entraba a su recámara y estaba un profesor ahí. Perdón, Porfirio. Es que llegó 10 minutos antes. Oiga, que todavía no. No le ha sido presidente. Que todavía no puede entrar. ¿Quién está entrando? Dejen de interrumpir la clase. Hay que desayunar. El recreo es hasta las 11. Perdón. Perdón. O cuando faltaba alguien decían. ¿Quién podrá? Ah, pues háblenle al general. Como era general. Él le puede dar la clase. Bueno, muchachos. Vamos a aprender. Yo creo que así hablaba. No, pues ahí registro. Sí, así. Le mandó un audio a Tomás, Alba, Edison. A Tomás Edison. Pues así hablaba. ¿Te imaginas que hablabas? Fíjate que dicen que así hablaba Lincoln. Sí. Que hablaba así, como chillón. Hay relatos de que tenía una voz horrible. Qué cagado. Este. Ok. Y bueno, siguieron haciendo cambios durante el porfiriato y todo. Por ejemplo, los vitrales esos muy bonitos que el sábado veremos juntos todos. Eso. En armonía y felicidad con la familia. Contacto arroba con curiel punto com. Los vitrales esos bonitos que hay. Esos son del porfiriato y muchos otros cambios. Ah, también se instalaron ascensores eléctricos. Como que ya estaba harto don porfiriato y todos los días. Así de se le olvidaban las llaves. Se le olvidaba algo. Las llaves de su carro. Ay, no. Ay, no. Tenía que volver a subir. Dejé la ropa tendida. Déjela. Y además. Ya está chispeando. Y además entraba por sus llaves y el profesor. Otra vez. Otra vez. Que no le dije que se quiere dormir, que se quiere dormir, que quiere ir al baño, que quiere comer. Y ella era así. Perdón, perdón. Perdónenme. Perdónenme. Vengo por mi llave. Y entonces ya va. Y la esposa. Ay, porfirio. Siempre se te están olvidando. Todo el mundo lo regañaba. Siempre se te están olvidando las cosas. Y ya abrían el carruaje. Cállate, niña. Y ya le metían la llave. Cállate, niña. Metían la llave. Y llegues a la mayoría de la edad. Hablamos. No, macho. Metían la llave en el caballo. El caballo. Ya. Bueno, entonces se mandó a poner ascensores eléctricos e hidráulicos. Se construyó una sala de boliche. Ah, fue él. Yo pensé que era Maximiliano y Carlota. No, no fue él. Yo pensé que fue. Se remodeló la escalera de los leones. Sí sé dónde está. De hecho, ahí yo puedo darles ese dato. Porque un día fui a una visita guiada y dijeron. Este es un así como un pasillo largote. Que no tiene ningún sentido. Y ahí estaba el boliche. ¿En serio? Solo había una línea. Oye, pero y si le daban muy duro. La pelota llegaba. La pelota. La bola llegaba a los pinos. A los pinos, doctor. Qué chiste tan fino. Bueno, entonces. Y los vitrales procedentes de París. Ah, sí, se los trajeron completos. Ese güey era fan de eso, ¿no? Tiene como muy similares en Bellas Artes y así. Sí. Como que en la época era lo nice. De hecho, por eso viene el término fifi. Híjole, pues sigue siendo. Ya quisiera. Ya quisiera yo. Era como ser buchón en esa época. Un por ciento. Claro, claro. Pretensioso y mamado. Se comía frijol antes de ser. Claro, era. Se superó. Ah, sí. Nadie le quita eso. Ok. La borrilla. El caso es que ya a partir de 1896 se mudaron ahí definitivamente. Y a ver, ya estamos terminando. Déjenme ver ya nada más lo más relevante. Bueno, mientras lo encuentra. No olviden seguirlo en Patreon. Patreon.com.com. Diagonal Ricardo Stern. Yo tengo mi OnlyFans. El doctor comparte su cultura. Yo comparto mi. En fin. OnlyFans.com. Diagonal Goncuriel. Es el GonlyFans legendario. Y al güero cocom. Síganlo como arroba güero cocom. Güero cocom. En todas las redes. Particularmente TikTok. Que ahorita está como loco. Apriétela ahí su TikTok. Se va a divertir. Está la de risas. Se está echando ahí comentarios de canciones y de música. En general. Con humor. Como solo él sabe hacerlo. Y no olviden que también cocom es un gran comediante de stand up. Y deben verlo. Porque en serio se los digo. Es de los mejores que hay en la escena en México. Y en el mundo. Al Chile. Al Chile. Nos vemos en el showcase. Ya con este episodio ya alcanzo. Pues sí. Sí. Vengan al showcase el martes. Bueno. Los martes tenemos el showcase. Que es el show top de stand up comedy en la CDMX. Elenco Top Secret. Siempre las mejores estrellas están ahí. Y nunca les decimos quiénes son. Hasta que ya están ahí ustedes. Y el güero cocom va a estar con nosotros. Este martes. Este martes. Ok. Boletia. Ahí. Compren. Seguramente se encontrarán a coquis. Doctor. El otro martes. También. Vamos a ver. Va. Ya lo comprometí. Este martes el güero coco. Ok. Después de la revolución. Este. Se muda ya a vivir Francisco y Madero. Cuando ya. Por fin. ¿Cuál de los dos? Es que los dos iban juntos a todos lados. Francisco y Madero. Familia moderna. ¿No? De esa época. Sí. Así eran. Francisco Ignacio Madero. Entonces él se mudó. Se mudó a vivir ahí. Sí. Pues era la residencia oficial presidencial. Y seguía siendo el colegio militar también. Y. Bueno. Para esto. Desde el 1897. Don Porfirio. Ya que vivía ahí. Pues dijo. Despidió a los. Ya somos muchos. Saquen a esos. Cada vez que se tardaba media hora para entrar a su baño. Ya cinco presidentes. No sé. Así. Habría. 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 La cortina de su tina. Y un cadete. O dos. O dos. Ahí. Ándale. Ahora. Así. Ahora. Toquen. Se toca. Ay. Perdón. Perdón. Disculpen. Por favor. Y se quedaba ahí afuera. Perdón. Este. No. Separó a los de la Marina. Que también estaban ahí. Y los. Y. Fundó la Escuela Naval de Veracruz. Entonces los mandó para allá. Y ya había menos banda. Bueno. La noche del 8 al 9 de febrero de 1913. Todo así viendo. Ya. Adelante. Estalló lamentablemente una sublevación. En contra del presidente Madero. No me digas algo así. Pues estos no. ¿Espiría Zapata? Pues exacto. Pues estos no. Encabezada por el general Manuel Mondragón. Ah. Este que también tenía un bigotazo. Y el general Bernardo Reyes. Que tenía una barba así. Que había sido gobernador de Nuevo León. Y que era. Él era el papá del escritor Alfonso Reyes. Por cierto. Ah. Para que vean. No ha leído su obra. Pero he ido a su calle. Pues buenísimo escritor. Según Borges. Era el mejor escritor que había habido jamás. Borges. Borges. Era el mejor escritor. Que era el gobernador de Nuevo León. Que había habido jamás en lengua española. Así decía Borges. Borges decía que Alfonso Reyes era el mejor escritor. Ándale. Y. Pues hijo de Bernardo Reyes. Uno de los generales que se sublevaron contra Madero. Ah. Hijo. Nada menos. Ajá. Este. Al enterarse de ello. Madero. Tuvo miedo. No. Se apanicó. Ajá. No. Llamó al subdirector del colegio militar. Por cierto Madero era bien joven. En este momento. Sí. Verdad. Para. Para este momento. Treinta y ocho. Treinta y ocho años por ahí. Ajá. Ay. Se me está cerrando la garganta. Ay no. Ábrela. Doctor. Tómate tu tiempo. ¿Estás bien? Ok. Ese es el vodka que preparaste o ya no lo preparaste? Sí lo preparé. No es una medicina para abrir la garganta. Pero ya me lo acabé y esto es eso. Sí te tomaste el vodka. ¿Y qué tal? Bien. Pues. Pues. Bien. Bien. Chinga su madre Madero. Creo que se me pasó de agua mineral. Entonces quedó ya muy. Un poco aguado. Un poco aguado. Ok. El teniente coronel Víctor Hernández Covarrubias. Y le ordenó que las compañías de alumnos del Colegio Militar lo acompañaran al Palacio Nacional como escolta de honor. O sea él dijo a ver se sublevan. Yo ya yo no voy a vivir acá lejos del pueblo. Yo voy a vivir con el pueblo. Pues sí. Y ese fue su gran error. Al mudarse. O sea en el castillo de Chapultepec estaba bien fortificado. Ahí probablemente nunca lo hubieran agarrado. Fue un grave error. Y además. Que he cansado subir. Ya hay que conquistar el castillo de Chapultepec. No. Sí voy. Sí voy. No ya que se quede con la presidencia. No es cierto. Es tranquilísima la subida. Este. Que se quede con la presidencia. Y. No sabes que si comparas. O sea en la nueva residencia. Ding dong. Y te abre él. Es la orilla de la calle. Sí. Exacto. Pues sí. Fue mucho más fácil tomar el Palacio Nacional. Y estaba mucho más cerca del cuartel de ellos que era en la Ciudadela. Pues sí. Error gravísimo. Entonces se llamaba la marcha del honor. Digo la marcha de la lealtad. Perdón. Y la escolta de honor. Y la escolta de honor. Era la. Los cadetes del colegio militar. Lo acompañaron al Palacio Nacional. Ahí se atrincheró. Y el general que coordinó toda esta marcha fue Felipe Ángeles. El del aeropuerto. Que también hacía aeropuertos. Coordinaba marchas de la lealtad. Y hacía aeropuertos. Felipe Ángeles. Felipe Ángeles. Un general fiel amadero. Que lo protegió. Y que también le dieron. También le dieron cuello. Le dieron. No funciona mucho esa lealtad. La verdad. Fiel amadero. O fiel amadero. Ese era un caté muy amadero. Así. Super fiel. No. Fiel. Y ama. Adero. ¿Quién es adero? Qué padre. Fiel amadero. Y así inicia lo que se llama la decena trágica. Que también hicimos episodio. ¿Verdad? Creo que sí. La decena trágica. Sí, sí, sí. Y ya. Pues pierde Madero. Toman el Palacio Nacional. Lo apresan. También contó ahí la traición de su principal general. Que él puso a defenderlo. Que era Victoriano Huerta. Y lo traiciona. Lo arrestan. Y lo ejecutan. Amadero. Amadero. Alma Madero. ¿Lo ejecutan ahí en Chapultepec? Lo mandaron. No. ¿Dónde lo ejecutaron? Pues en otro lado. Por Lecumberri. En la calle. No manches. Afuerito. Sí. Lo estaban trasladando a la prisión. Primero estuvo preso ahí mismo. Como en Palacio Nacional. ¿Quieres hacer otra marcha de la lealtad? Lo llevaron a Lecumberri. Y ahí en la calle los bajaron. Y pa, 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 pa. Los mataron. Pobrecito. ¿Por qué hablas en plural? Ah, porque también a otros. Bueno, a Pino Suárez. Que se hacía estaciones de metro. Este, chale. Sí, a José María Pino Suárez. Era el vicepresidente. Y a él también se lo cargaron. Todo por hacerle lealtad. Sí, sí, sí. Y al entrar Victoriano Huerta a la presidencia. Él sí, a él sí no le gustaba. Él era más duro. Él no le gustaba que estuvieran usando su baño y así. Dijo, con permiso, esto ya no es colegio de nadie. Votó a los. O sea, Huerta vivió ahí. Ajá. Órale. Votó a los. A los alumnos. Alumnos. Y ya se quedó como residencia presidencial nada más. Y eso fue hasta 1938. Ahí vivieron todos los presidentes. ¿Quién fue el presidente que dijo? No, ahí ya no. Es muy buena pregunta. A ver, en 1938, ¿quién era presidente? Ni idea. Por eso te sé preguntar. Ay, basta de examinar. ¿Quién fue? Está tan difícil. 1938, Lázaro Cárdenas. Ah, Lázaro Cárdenas. Sí, Lázaro Cárdenas le hacía muy ostentoso vivir ahí en un castillo. Y así. Sí, entonces mandó construir. Chairo. Los Pinos. Ah, sí. Ah, bueno. Se fue a lo mejor. Sí, sí. No, pero. Pero si han ido a Los Pinos, recordarán que hay una casita más chica que la original. La de servicio. Y Lázaro Cárdenas. Van a ver que aquí vamos a estar por siempre. No, pues la casa original presidencial de Los Pinos era mucho más chica. Y ahí esa es la donde vivió Lázaro Cárdenas. Cuando dices más chica, te refieres a menos grande. Bueno. O sea, ya. La quisiera yo. Solo eran cinco años desde el principio. Qué horror, qué oso. Pero sí. Y ahí se muda en 1938. Los Pinos, pues era como un rancho. Pegado a Chapultepec. No sé si ya era, supongo que ya era propiedad del Estado. Y entonces ahí manda construir la casa presidencial. Y luego quedó como desocupado unos años. Y en 1944. Y en 1944, cuando era presidente. En el 44. En el 44, Ávila Camacho. Eso, mamona. ¿Eh? ¿Qué hubo? Ávila Camacho. Nada más porque vives aquí en el Ulevar Ávila Camacho. Oye, güey. Ay, sí. Como si sabes la biografía de todos los que... O sea, fíjate, yo he vivido en Montezuma, Herodoto, este... A ver, ¿y quién fue Herodoto? Fue en una calle. Un griego. Una calle increíble. Ajá, ¿y entonces? Un historiador griego. Ah, sí. Herodoto. Pues, quién sabe cómo se pronunciaba. Pero sí. Yo viví en Bucareli. Mira, mamá. Que era un virrey. Ah, sí. El virrey de Bucareli. Es que pinche les quedó su caja. Qué bueno que ya no hubieras salido. Pues vieras cómo me gustaba. Es donde mejor he vivido. Ah, sí. Ah, ya sé cuál es, claro. Ya me acordé. El edificio Vizcaya. Sí, sí. Y en 1944, Ávila Camacho hace un... Lo convierte en el Museo Nacional de Historia. Y eso es lo que sigue haciendo. Hasta hoy. Grande, Ávila Camacho. Venga, por algo tienes un periferio. Gracias, doctor Stern. El sábado nos lo va a contar más a detalle, más bonito y con más especificación de qué era cada cosa. En qué momento cada centímetro del castillo. De verdad, el doctor domina. Está comprometiéndolo. Así es. Se aprovechan de mi nobleza. Contacto arroba concuriel.com. Obviamente sabemos que el doctor Stern es una maravilla. Y además conoce muy bien el castillo. Así que les pido que me escriban. Va a venir también Coquis. Estamos muy felices por eso. Y también don Eric que nos va a ayudar a documentar algunos momentos. Y a meterle simpatía a la situación. Y que ustedes descubran, algunos de ustedes, que no es un señor grande. Como luego creen, porque es un señor joven. Así que, Coquis, cuéntanoslo todo. Porque en el otro episodio nos contaste, pero este es antes. Vayan a seguirme a TikTok. Ahí estoy, arroba güero cocom en TikTok. Ahí estamos lanzando contenido musical y cómico. Y también uno que otro video de stand-up. También en mi Instagram. Ahí están todos mis reels de stand-up. Y vayan a los shows. Es arroba güero cocom. Güero cocom con G. Güero cocom. Ajá, güero cocom. Y les quiero decir una cosa. Ya se los dije hace rato, pero se los reitero. El güero cocom es uno de los mejores comediantes que hay en el país. Y hace stand-up en particular. Así que ir a su show es una genialidad. Ya, ya, ya. Mucha real. Irrepetible. Es 100% real, no fake envidioso. El doctor es el mejor usuario del Patreon. El doctor envidioso es un señor que se pelea en Facebook. Es el mejor para pelearse en Facebook. Pero vean al güero. De verdad, se los digo, es increíble verlo. Y bueno, va a estar este martes en el showcase aquí entre nos. Boletia. En cuanto a los boletos. Pero cuando anuncie su show completo, les pido como favor personal que vayan. Y yo, suscríbanse a Patreon. Ya prometo que tengo mejor internet. Eventualmente voy a subir. Me propongo que pase un mes. Que no pase un mes entero sin subir contenido. Cada semana. Cada semana hay una plática. Por 100 pesos al mes. Sí, no. 25 pesos por plática. No, no crees. No, si tienen que meterse. Y síganme en Instagram. Doctor.stern. Ayúdenme a llegar a 5 mil. Este, ya. Te faltan 4 mil 500. Me faltan 4 mil 900. 4 mil 999. No, tampoco. 4 mil 900. Oigan, este. Y finalmente, bueno, síganos por favor en todas las redes. Y suscríbanse aquí en YouTube. Si es que están en YouTube. Y compartan. Y si quieren meterse al contenido exclusivo que hacemos chistosadas. Pónganle ahí. Píquenle en unirse. 29 pesitos. La de risas. 29 pesos al mes. Y finalmente, bueno, en dos semanas tendremos, me parece, de nuevo a Coquis aquí. En el episodio que grabamos de la historia de internet. Que estuvo buenísimo. No sé si es la que entra o la que sigue, pero ahí va a estar. Así que, jalen también a verlo. Y nada, decirte Coquis que esta es tu casa. Estamos encantados que hayas venido. No había visto al doctor tan de buenas en meses. Es como regresar a la universidad, güey. Dice, pero ¿por qué en la universidad nunca regresaste? Gracias. Y Don Eric, arroba soy Don Eric. No olviden seguirlo en Instagram también. Gracias. Nos vemos el sábado. El desprecio de la historia.